La gente piensa muy mal Di I'm happy mejor I'm happy, I'm happy again With the street in my hand I'm happy, I'm happy again With the street ¡Mira! ¡Mira lo que he conseguido! Que se vea el circulito Para que lo sigas con la vista ¿Te acuerdas? Para que tú veas Que no doy puntas sin hilo Que ya los que miran ahí a la pizarra No sé quién ¿Y el ejercicio de renta, por favor? No, ah sí, sí ¿Lo necesito? ¿Para cuándo? Porque elimino la materia Porque saco un 8.5 y elimino la materia Si elimino también este examen No tengo que hacer el examen de febrero ¿Y cuando el examen? No lo sé, pero va a ser ya mismo Bueno Analiza su crecimiento En el punto X igual a 1 Para saber si es creciente o decreciente En un punto Hay que hacer la derivada ¿Vale? Entonces Con tranquilidad Porque es larguita Vamos a hacer la derivada La derivada de lo de arriba 2X más 1 medio raíz de 3X Hasta ahí, bien Por Seno de pi Partido 2X Menos Menos Lo de arriba Que es X cuadrado 2 más raíz de 3 más X Por la derivada de seno de eso Coseno Coseno de eso Coseno de pi Partido 2X Por la derivada de pi Partido 2X ¿Cómo se hace eso? Como otra división La voy a poner aquí aparte ¿Vale? ¿Cuál más? Cosería La derivada de pi ¿Cuál es? Cero Es un número Coseno por 2X Menos pi Por 2 Por cada cuarto ¿No es cobrado? Uy Porque he estado pensando Ya que en escribir 4 Uy, aquí estamos del Barça 2, ¿no? ¿Quién es del Madrid aquí? Yo Está bien franca minoría Bueno, ya vamos a la derivada ¿Vale? Fácil Ahora hay que sustituir el 1 Primero Hay niños Segundo Estoy grabando Tercero Voy a hacerlo aquí debajo, ¿no? Venga, si equivale 1, esto queda 2 No, ni perdón Ni perdón Que es 1 Seno de 90 es 1, ¿vale? Si no, te coges la calculadora y te lo haces Desde que ponen el radiano Sí, ciertamente ¿Qué? Coseno de pi medio es 0 ¿Vale? Así que esto ya te lo has quitado en medio Y abajo queda seno de pi medio, que es 1 al cuadrado, 1 Entonces queda 2 más 1 cuarto Partido 1, 2 más 1 cuarto Esto que es, a ver, 9 cuartos ¡Hala! Venga, otro ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Echamos un poquito de vaselina o lo que sea? Otra cosa